Estimados vecinos y estimadas vecinas, encaminados ya a la finalización de un nuevo año, me es grato enviaros un mensaje de paz y solidaridad en estos momentos en los que las dificultades económicas y laborales están haciendo mella en buena parte de las familias de nuestra localidad. Estamos viviendo una época especialmente dura y complicada. Estamos pasando por unos momentos históricos en nuestro país donde de manera vertiginosa asistimos a un profundo cambio en los pilares que sustentan el estado del bienestar conseguido durante los últimos 30 años a base del esfuerzo reivindicativo de todos y todas. Las profundas reformas que están llevándose a cabo en materia asistencial, educativa, sanitaria, judicial y principalmente la reforma laboral aprobada recientemente están suponiendo un auténtico mazazo para los más desprotegidos. Cada vez se está abriendo una brecha más importante entre las clases pudientes y los más desfavorecidos. Muchas son ya las familias que se encuentran en situación de exclusión social y muchos los hogares con todos sus miembros en situación de desempleo. La problemática de la pérdida de vivienda por desahucios motivada por una actitud inadmisible y irreprobable de la banca española está propiciando situaciones familiares que no podemos aceptar en una sociedad avanzada como la nuestra. El desmantelimiento de los servicios públicos básicos nos está llevando a un escenario social totalmente injusto donde sólo podrán acceder a la educación, a la sanidad o a la justicia a aquellos que tengan mayor poder adquisitivo. Por tanto no estamos sólo ante una situación de graves crisis económicas, que también, sino que estamos asistiendo y esto es lo realmente preocupante a una imposición ideológica en toda regla donde la distinción entre clases sociales está creando graves desigualdades. Las generaciones más jóvenes de nuestra sociedad están conviviendo con la mayor época de incertidumbre conocida en las últimas tres décadas. El acceso a la universidad depende en estos momentos no ya de la capacidad ni la formación académica o la ilusión de nuestros hijos e hijas, sino de la capacidad de la capacidad económica de sus padres. Y eso, entre otros, es el mayor retroceso en derechos de toda la época democrática de España. Por ello, desde las administraciones públicas más cercanas y desde la ciudadanía, tenemos que trabajar con un único objetivo claro, atender a los más desfavorecidos y más desfavorecidos para que todos tengamos al menos las necesidades básicas cubiertas y luchar por paliar las desigualdades sociales. Nuestro pueblo y comarca no es ajeno a la situación descrita. Muchas son las familias de Nerva que están pasando momentos de extremada dificultad y a las que hoy quiero mostrar mi solidaridad, mi apoyo y mi compromiso de trabajar incansablemente por mejorar sus vidas. Las dificultades económicas por las que están atravesando principalmente las entidades locales están imposibilitando el mantenimiento de los servicios que todos los ayuntamientos deben prestar a sus ciudadanos. En estos momentos, las administraciones locales están siendo las más perjudicadas por las políticas de ajustes y recortes impuestas por otras administraciones. La financiación de los ayuntamientos es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema democrático. La administración más cercana al ciudadano, que a la postre es la que le presta los mayores servicios, está en estos momentos en tela de juicio. Y la reforma que está en curso de la ley de bases del régimen local, pretende quitar representatividad a los ciudadanos y mermar su capacidad de participar en la vida pública de sus ciudades y municipios. Este es el panorama al que debemos enfrentarnos cada día. Por eso, la situación requiere un sobreesfuerzo de todos aquellos que tenemos responsabilidades en las distintas administraciones. Y es por ello que, una vez más, solicito el compromiso y la participación constructiva de todos y todas para que, desde la unidad y el esfuerzo común, intentemos ofrecer a nuestros ciudadanos las soluciones necesarias a sus problemas. Es tiempo de unidad, de trabajo reivindicativo, de responsabilidades compartidas y de alturas de miras para anteponer por encima de todo los intereses generales de nuestros vecinos. Hay que buscar, entre todos, soluciones al empleo principalmente. La tan ansiada apertura de la mina se está convirtiendo en actor principal de la arena política, cuando en realidad debiera ser objeto común de todos. Y aquí la posición debe ser clara. La empresa que pretenda abrir estas instalaciones, sea cual sea, debe cumplir irremediablemente con las exigencias medioambientales, sociales y económicas recogidas en la legislación vigente. Por ello, es momento, ya y sin dilaciones, de que la empresa termine, de una vez por todas, de dar cumplimiento a los requisitos necesarios. Sé que estamos en el camino correcto y el final de este proceso se vislumbra cada vez más cercano. Ese es el deseo de todos y mi confianza en que 2013 sea el año de comienzo de una actividad que siempre ha vertebrado a toda la comarca. Y digo bien, a toda la comarca, por encima de localismos inútiles que nunca nos han beneficiado. Hay que buscar, entre todos, soluciones a la situación económica de nuestro ayuntamiento. Las dificultades son extremas, los ingresos han disminuido considerablemente y las inversiones provenientes de otras administraciones prácticamente han desaparecido. Y como el objetivo debe ser el mantenimiento de todos los servicios que prestamos a todos los ciudadanos, hay que buscar soluciones económico-financieras que permitan el equilibrio presupuestario necesario para garantizar igualmente las rentas de los empleados públicos. Esa es la tarea y a ella estamos llamados. Hay que buscar, entre todos, también solución a la histórica problemática del vertedero de residuos peligrosos. Estamos cansados de ser solidarios con el resto de Andalucía sin recibir a cambio lo que consideramos justo. Creo que ha llegado el momento, más allá de los litigios judiciales abiertos, de reordenar este asunto. ¿O esas instalaciones se convierten de manera seria y rigurosa con un escrupuloso control medioambiental en el motor de desarrollo socioeconómico y laboral de este pueblo o su continuidad está más que cuestionada? Y en este tema, principalmente en este, unidad, participación y compromiso para buscar la mejor salida para todos y todas. En definitiva, hay que buscar puntos de encuentro que nos garanticen, desde la unidad, encontrar las soluciones más favorables a los principales temas que nos acucian. Mi compromiso, y estoy convencido que el de toda la corporación municipal, será máximo y por ello quiero transmitir a toda la ciudadanía nuestro empeño por mejorar la calidad de vida de todos los nervenses. Estoy convencido y por ello quiero transmitir un mensaje de confianza que con el esfuerzo de todos y todas saldremos adelante, como históricamente ha ocurrido en nuestro pueblo en los momentos de máxima dificultad. Pero además de ser un momento de reflexión, estas fechas también han de ser momentos para la concordia, para cultivar la amistad y compartir con la familia unos días de gozo y convivencia. Por ello, mis mejores deseos de paz y solidaridad y que el próximo año que se avecina venga cargado de la prosperidad necesaria para recuperar la vitalidad e idiosincrasia que siempre nos caracterizó como pueblo. ¡Felices fiestas!